Hoy tengo una actividad bastante interesante un poquito de autoconciencia que tiene que ver precisamente con eso con la provisión, la profilidad y la paz vamos a comenzar de una vez sin más preámbulo en eso seguimos trabajando el sagrado lindo del yo soy con el favor de Dios el año que viene seguiremos trabajando y puntualizando las enseñanzas del maestro el bendito maestro Samuel Me que están compiladas en el sagrado lindo del yo soy ya por ahí hay otras versiones es lo más bonita yo la estuve viendo inclusive es más delgado el texto es más largo tipo biblia por cierto no hay una marina que salió de Uruguay por tener azulita lo vi pero la estuve en mis manos ese sí lo ponía sí es tipo biblia ¿ah? un fuerte tan caro ok ¿qué hay que ver que no la tenemos? ok vamos a tomar una respiración profunda vamos a tomar una respiración profunda vamos a tranquilizar nuestros cuerpos y vamos a conectarnos con el bendito maestro Juan el Amado vamos a llenar nuestro corazón de esa radiación de ese gran ser vamos a pensar en la paz tranquilizando nuestros pensamientos paz, tranquilidad paz, tranquilidad paz, tranquilidad nuestros sentimientos aquietate paz aquietate paz paz nuestro ser físico tranquilizar todo nuestro cuerpo tranquilidad 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 inspirado la radiación del rayo dorado y del rayo orobril para que la inteligencia y el discernimiento en nosotros se manifieste en esa paz interna que se requiere suave lentamente abrimos los ojos y volvemos a este lugar ok vamos con esta temática pero a nivel de conciencia porque la lámina tenemos conciencia de provisión en primer lugar ¿qué es provisión? proveer es tener es abastecer ¿verdad? suministrar ¿sí? ¿ah? obtener obtener exacto es proveer entonces la cuestión está en la conciencia de eso de esa necesidad que nosotros podamos presentar esa apariencia que para muchos son apariencias para otros es su realidad ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre una apariencia y una realidad? una es ilusión y la otra es la verdad ¿la otra? es la verdad ok fíjate algo cuando yo digo la apariencia todo el mundo se enfoca en la apariencia y cuando digo la realidad se salen de la realidad ¿verdad? o sea si tenemos una carestía a nivel de alimentos nosotros decimos que es una apariencia en ese momento pero nos enfocamos en la realidad y damos por realidad la apariencia ¿sí? ¿me explico? o sea en vez de sostener la realidad identificamos la apariencia como una realidad y nos mantenemos ahí y por eso por mucho de que digamos que es una apariencia simplemente se mantiene eso en nuestro mundo porque lo identificamos como una realidad una realidad nuestra entonces eso significa que nosotros no tenemos clara que es la provisión y al no tenerla clara significa que no tenemos conciencia porque la conciencia es precisamente el darte cuenta y de ahí es que viene el discernir ¿verdad? sobre lo que es la realidad y lo que es la ilusión por eso es que el delito maestro Sanger-Me nos hace tanto hincapié que en vez de ponernos a pedir y a decir y a decretar de forma inconsciente entendamos que es la conciencia de eso de lo que es provisión y de lo que es prosperidad que es lo que vamos a tratar ¿sí? siguiente maestro dice sé consciente de la sustancia y el poder que siempre están fluyendo hacia ti cada vez que conciences una necesidad mire que grande es esto sé consciente de la sustancia y el poder ¿cuál es la sustancia? luz que no hay otra sustancia que no sea luz ¿por qué? y esa luz que está en todo el universo llega a nosotros ¿a través de qué? de nuestra divina presencia yo soy que realmente es la luz que se manifiesta ¿sí? entonces sé consciente de la sustancia esa sustancia es poder ¿por qué? porque esa sustancia que es luz representa toda esa divinidad que se manifiesta en los planos inferiores ¿verdad? que siempre están fluyendo siempre hay algo en el universo que se sostenga sin esa sustancia y sin esa voluntad ese poder no ¿por qué? fíjense lo que estoy diciendo hay algo en el universo ustedes pudieran pensar bueno y esa apariencia de calistía de escasez ¿cómo hace? para subsistir pues ¿quién lo sostiene? nosotros invirtiendo esa energía esa sustancia y gracias al poder que tenemos a través del libre alberderío la sostenemos ¿sí? entonces no hay nada en el universo que no esté fluyendo constantemente entonces cada vez que tengamos una necesidad hay que concienciar esa energía que está fluyendo hacia nosotros continuamente la cosa es ¿cómo concienciarla? a ver ¿quién se le ocurre decirme a? dándonos cuenta de que existe esa sustancia y que hay ese poder la energizamos con nuestros pensamientos y entonces tomo concienciar una necesidad vamos a suponer vemos sabemos sentimos que hay falta de enapá un ejemplo que hay concienciar así yo debo concienciar traer a la manifestación ese pensamiento poder ese pensamiento a que si va a haber enapá que se tiene la sustancia que yo necesito o sea necesitar la mente positiva el sentimiento el deseo que yo digo falta 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 hay que manifestar si claro hay que ser yo diría que de una manera consciente esa sustancia que siempre está fluyendo es cuando por ejemplo apenas tú comienzas el día abre los ojos respira tú sientes que esa sustancia está fluyendo tú estás respirando porque esa sustancia te está llegando allí y te hace existir estar vivo si no estuvieses vivo esa sustancia pero si no sufres no estuviera esa sustancia no estaría vivo y no estuviera practicando una cosa tan elemental como decía ok fíjate ahí hay una palabra clave cada vez que conciencias una necesidad cuando yo conciencio una necesidad cuando me doy cuenta que me falta me doy cuenta que no la tengo entonces yo ahí wow me doy cuenta ¿verdad? entonces él dice que conciencias la energía la luz en ese momento entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿qué debemos hacer? cuando te des cuenta de la carencia inmediatamente tienes que reenfocarte en esa sustancia luz entonces para reenfocarte vamos a decirlo como ahí no lentamente palabra ¿qué hacemos? pensamos automáticamente en Dios en que Dios fluye en que la energía fluye en lo que ustedes quieran pensar contrario a la carencia porque si nos ponemos aquí a desarrollar concepto quedamos en concepto entonces tienes que poner el pensamiento en lo más alto ¿si? entonces no tengo la cara ota ajá enseguida yo me di cuenta que no tengo la cara ota pero tengo que tener la misma habilidad para darme cuenta de que yo soy esa energía que fluye hacia mi mundo y que lo provee de lo que necesito fíjense darme cuenta de que yo soy no son palabras darme cuenta que yo soy esa energía que fluye hacia mi mundo y lo provee de lo que necesito ese paso no es tan fácil como yo lo estoy hablando cuesta un poquito porque nosotros nos vemos todavía conectados pensando yo soy la que va caminando yo soy la que está hablando yo soy la que está comiendo yo soy la que está haciendo no nos damos cuenta de eso ¿por qué? porque nosotros no vivimos pensando en eso ¿si? entonces son momentos de no tener algo ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a redirigir el pensamiento y a conectarnos con ¿con qué? con los que le subimos ¿con los? ¿por qué es lo contrario? la presencia la presencia la luz que está fluyendo la presencia ajá pero no lo han dicho eso es la presencia lo que tenemos que reconocer es la presencia así no la veamos ahorita no tengamos experiencia con eso automáticamente reconocer la presencia divina por eso llámenlo como ustedes lo quieran llamar pero esa es la expresión del yo soy ¿si? ¿si? perdón entonces la única actividad que se requiere es fijar la atención sobre aquello que conscientemente se necesita nosotros en la actividad pasada que tuvimos ¿verdad? hace como un mes más o menos o más de un mes no recuerdo bien la actividad fue del poder de la visualización ¿cuál fue? ¿cuál fue la invocación? de la visualización ah de tu actividad la tuya sí 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 el poder de la visualización eso va a caserito con esto todo lo que sostiene en conciencia se manifiesta ¿si? entonces veámonos todo lo que tengamos nosotros en nuestro mundo es porque está ¿dónde? alojado en tu conciencia por eso él nos dice lo único que se requiere es fijar la atención sobre aquello que conscientemente miren conscientemente se necesita hay gente que es impulsiva en querer cosas así de sencillo no las necesita pero las quiere una cosa es quererlas porque las quieres de verdad quererlas porque las necesitas o no quererlas porque ni siquiera las quiere ni siquiera las necesita pero eres impulsivo y las busca la gente es compulsiva comprando cosas ¿verdad? entonces afortunadamente dentro de esta apariencia que vive de su hijo esa compulsión a comprar se ha visto obligada a pensar ¿qué necesito realmente? ¿verdad? entonces ahora la gente no gasta por gastar ni pide por pedir porque ya antes ni siquiera valorábamos ni teníamos la conciencia ni nos importaba porque esa cultura era venezolano ¿cuánto había gastado fulano en el detalle que nos dio? así sea el chocolate vamos a ponerlo más drástico el Toronto ya nos regalan hoy el día un Toronto y si decimos ¡wow! que rico bueno que le gusta el chocolate a mí me encanta ¡wow! y agarramos eso como que si nos hubieran dado la barra de sabón ¿sí o no? mira el cambio de la conciencia ya tú no compras no llevas a la casa no porque bueno ante la aparente limitación ya no tú tú no compras todos los bollos de pan que te dan la gana ni todo el kilo de queso ni nada de eso sino que tú ves realmente que se necesita ¿verdad? ¿por qué? todos nos volvimos a militar no no mi amor estamos estamos adquiriendo un estado de conciencia que es lo que le explicábamos más hace unas semanas atrás a la gente que pasa en Venezuela realmente son desarrollos de estados de conciencia y esta es una de ellas ¿por qué? entonces para la provisión tú tienes que tener muy delimitado que necesitas como muy clarito ¿sí? pero por supuesto todo depende de nosotros dice esta ley no se aplica sola y tampoco Dios va a hacer nada por ti al menos que realice el esfuerzo de invocar a la presencia de la vida a Dios al poder yo soy para que haga lo que tiene que hacer por ti mismo hay muchos de nosotros que como todavía no hemos desarrollado del todo ese estado de conciencia del yo soy ¿ok? entonces nosotros pensamos que eso nos va a caer de la nada vivimos quejándonos pero no movemos ni un dedo me refiero ni siquiera el pensamiento de reenfocarlo de redirigirlo para realmente hacer la solicitud de lo que necesita nuestro mundo para nuestra provisión nosotros somos seguimos en tamas tamásicos al 100% cuando digo tamásico ¿verdad? tiene que ver con una energía ahí casi inerte ¿verdad? así como viene así vamos viendo no estamos tamásicos mentalmente ¿sabes qué es la que yo pienso? todo menos hay mucho miedo ¿a qué te refieres? la gente no es que no me va a alcanzar los diarios es que mañana va a estar más caro entonces empiezan con un miedo pero le digo bueno compra hoy come hoy ya mañana yo verá ¿verdad? y entonces yo veo que hay mucho miedo mucho miedo no no yo voy a comprar dos porque mañana quién sabe si habrá entonces hay que comprar ahorita porque se va a poner más caro no sé oye ponme tú eres lo claro vives en general de bandera vives en un miedo yo no puedo no sé por qué vivir en un miedo porque como dice el arcángel Sackiel este va a ser el año el de 2017 el año donde tenemos que agarrar ese pilar de la fe del rayo violeta y quedarnos ahí pegarnos ahí exactamente exactamente esa es la cuestión y a mí me parece tan importante porque de verdad desarrollar el verdadero ser no es de una clasecita hay que ponerlo en práctica y por eso es que estamos aquí tan tamásicos porque no nos acordamos de la fe Marena sencillamente no nos acordamos caemos en la nos conectamos con el que no hay con el que nos da miedo si no gastamos si gastamos hoy no vamos a tener para mañana todo eso son estados de conciencia entonces a eso es que estamos llamados ¿en qué creemos? o sea ¿en qué cariños creemos? dime nosotros concienciamos bien incluso esa narración que se repetió por la crítica del Padre Nuestro que nos dice Padre Nuestro damos hoy nuestro Padre Canarino sino con conciencia tiene fe en eso o sea que cada día cada uno vas a tener vas a tener pero la cuestión es esa darse cuenta y mantenerse ahí entonces como nos conectamos con el entorno nos salimos de ahí duramos ahí unos minutos y es más fácil conectarse con el entorno que mantenernos ahí por eso entonces me permite me permite un chiste viejísimo que tú sabes que muchas veces los proverbios y todas estas cosas populares reflejan mucha sabiduría y es un chiste muy viejo que se lo hace cortitito que refleja lo que tú estás diciendo la damasidad para atraer esa provisión que esto es una pareja de dos viejitos que están acostados en un chinchorro y de pronto el viejito ve que la brisa viene atrayendo un billete de 100 bolívares en la época que los 100 bolívares y el viejito le dice a la esposa mi amor ¿qué es mi amor? si sopla un airecito nos vamos a ganar 100 bolívares eso es lo que dice el billete allí él se puede parar del chinchorro y recogerlo no se va a parar ni lo va a recoger si soplo un fresquito me puedo ganar 100 bolívares así somos así somos por eso si nosotros no nos percatamos realmente en esa conciencia del yo soy bueno caemos en él si sopla el vientecito ¿verdad? entonces nunca vamos a tener nada el trabajo es fuerte ese es lo otro Dios es el dador el recibidor y el don yo dije eso es una ley ¿cuál es? la ley de yo me expliqué anteriormente esa es la ley del uno nosotros tenemos que entender eso Dios es el que da Dios es el que recibe y Dios es lo que tú estás pidiendo sea lo que sea el don si nosotros entendemos eso no hay nada que limite lo que tú estás pidiendo ¿por qué esto es importante? porque si yo no pienso que Dios me lo va a dar estoy pensando que dependo de fulano o de una institución o de una empresa no está ¿no está? no está ok deriven deriven si no nosotros pensamos que hay otro una institución que puede ser el salario del quince y último o puede ser el marido que tenemos aunque ahora las mujeres proveemos también o dependemos de alguna circunstancia para poder tener nos estamos saliendo de la ley del uno si nosotros pensamos que no lo merecemos y no estamos muy seguros de lo que hemos pedido nos salimos de la ley del uno y si no estamos definidos lo que queremos y lo mantenemos a nivel de conciencia no estamos dentro de la ley del uno por eso es que es como una integridad entender que quien pide es Dios quien recibe es Dios y lo que tú estás pidiendo es Dios es una sustancia divina sea lo que sea si yo pienso que el pupitre que yo pedí no es Dios en acción estoy saliéndome de la ley del uno si ok si los hijos de Dios aprendieran a dar únicamente por el gozo de dar sea amor dinero servicio lo que fuera la expresión externa no podría carecer de una sola cosa miren esto hay un factor primordial el dar por el gozo de dar no generalmente no hacemos eso sea sea lo que usted está dando generalmente no estamos conscientes de que lo estamos dando y nos estamos desprendiendo si siempre estamos dando algo para figurar o para ganar algo así sea la atención de lo otro de la otra persona si es amor entonces usted aunque diga mil maravillas de esa persona y diga que le ama le quiere X usted está siempre esperando reconocimiento de ese amor o ese cariño que está dando entonces usted se sale de eso si si es dinero bueno usted está dando el dinero lo está aflojando pero en su conciencia queda como que eso debe volver a usted entonces habla de préstamo o de interese o de que se yo siempre estamos dando con la intención de recibir algo cuando eso es así usted no usted carece de eso usted tiene que dar por el gozo de dar usted da entrega y listo sea lo que sea si es amor usted entrega el amor y se desprende el amor y deja que el amor fluya igual que el dinero usted presta un dinero usted tiene que estar claro si lo está prestando para que retorne o lo está prestando para ayudar ¿ok? tiene que estar claro con eso y cuando lo presta para que retorne usted no puede tener ningún sentimiento de angustia contra qué edad o este no me lo va a pagar te lo voy a prestar pero con condiciones porque tú eres mala paga y todas esas pensamientos negativos con las cuales calificamos no hay gozo cuando uno da tiene que ser con gozo ¿por qué? porque si no eso sale de algo que es primordial para el mundo de uno para la provisión y la prosperidad que es el amor divino de Dios y el amor no es cariñito nosotros lo hemos hablado bastante y lo hemos estudiado bastante el amor es manifestación de la sustancia divina expresada aquí en la física ¿sí? así es ese es el amor es una actividad es un energía que usted califica y da eso es el amor usted la califica y la da ¿ok? ok sigue bien entonces si nosotros tuvieramos el maestro dice que si nosotros nada más tuviéramos ese estado de conciencia en nuestro mundo no falta nada vamos a repetir esto yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo ¿a qué nos referimos? que yo soy la energía que puede precipitar la ley del uno muy bien yo soy la esencia divina de todo aquello pasa de todo aquello que yo deseo la ley del uno vamos a repetirlo otra vez yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo ok siguiente lámina por favor vamos a repetir esta yo soy la presencia activa de todos los canales de distribución de todas las cosas que actúan para bien mío los canales de distribución nosotros nos trancamos nosotros le decimos a papá Dios como queremos las cosas papá Dios yo quiero tanto y entonces enseguida automáticamente el pensamiento se dirige a ver por donde debe venir listo no estáte a perder ok si tú dices que no pero eso lo hacemos de forma inconsciente no porque seamos los malvados aquí que no lo hacemos de forma inconsciente porque no tenemos la conciencia de esa esencia divina que es lo que me provee todo en mi mundo entonces nada más decretamos por decretar y automáticamente nos sintonizamos con algún medio en específico sea la quincena sea fulano o sea asustado uno debe pedir dejárselo a Dios no dejárselo tranquilo dejárselo a Dios ok el otro mi vida vamos a decir yo soy la opulencia yo soy la opulencia de Dios en mis manos y uso hoy ok como es yo soy la opulencia de Dios en mis manos y uso hoy ¿qué significa eso? que no es mañana que no es mañana ni es pasada que todo en mis manos está todo ese dinero toda la riqueza todo en 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 la riqueza y de manera opulenta o sea la voluntad es actividad lo tengo en mis manos lo tengo en mis manos y lo puedo usar y lo puedo usar y eso tiene un secreto con lo que vamos a ver más adelante no nos olvidemos de eso ¿sí? ok dale la siguiente mire el maestro dice esto vamos a decir esto Dios dame algo de dinero ahora ya y él dice esto puede fallar tanto como que el universo pueda dejar de existir yo estoy aquí mire ah ¿cómo es eso? lo que dice el maestro que ese decreto puede fallar tanto como que el universo de él existir el maestro es lo que tiene que repasar para que el universo de él existir va más allá está bien hermanito ¿qué más? cuando me dice nada estás repitiendo lo mismo que el maestro ¿qué quiere decir eso me va a dar el dinero en la mano? como somos concretos yo me lo trajo siempre nos van a dar lo que pedimos ¿qué más? que Dios hace un campanya ¿qué más? que hay que darlo por un hecho que suelta allí ¿qué más? que es verdad ya he visto yo lo tengo si lo detectamos se lo va a manifestar ¿quién lo va a manifestar? que el dinero existe pero hay que pedirlo pero mira tan grande claro el dinero existe él habla del dinero pero mira tan grande esto puede fallar tanto como que el universo pueda dejar de existir ahí hay un secreto porque cualquiera yo le doy esto a las señores que están allá al lado y le digo yo dame algo de dinero ahora ya ah se quedaron engañados segundo el rol de vivo ¿cuál es el secreto de eso? que es tan tan que no puede fallar como que si el universo se parara ¿y ese como si te dijera que lo que pide sea a Dios se lo dejará de dar ni que o sea primero se paralizará el sol que que el dejar de dar como es algo así pero no dime lo sencillito vamos a ver otra lámina a ver si me encanta vamos a darle una chuleta yo soy ya fraigo a una chuleta es tu casa del tesoro ¿quién es la casa del tesoro? la de los hombres ¿pero quién es yo soy? yo soy presencia ¿y quién es presencia? uno uno mismo ah ese estado de conciencia es el que hay que hay que darse cuenta no es el que está sentado es ese estado de conciencia tú mismo ¿sí capta? sí ajá vamos a ver un poquito más adelante a ver si me descifran los otros dinero ¿quién está? yo soy la presencia activa traiendo este dinero a mis manos y uso instantáneamente mira lo que acaba de decir yo lo acepto tú te aísla del yo soy porque ¿quién está pidiendo? yo soy no tú tú tu presencia tu presencia tu presencia está activa en esta sustancia dinero y tú la estás demandando conscientemente a tu mundo pero para eso tienes que tener los pies bien puestos sobre ese estado de conciencia porque si no no te viene ahorita tú sales de la calle y vas diciendo eso y no te llega ¿por qué? porque falta algo ahora el maestro señor dice algo del dinero dale la otra lámina es muy valioso alejarse de la importancia del dinero este es solamente un medio de intercambio yo lo decía en unas clases en otras ciudades unos días atrás había un comerciante que me decía que él no podía dejar de pensar contar soñaba y más hasta se bañaba pensando en el dinero y él decía te estás enfocando en algo que hoy tienes y mañana no entonces vive angustiado el tipo vive angustiado y nosotros nos enfocamos en el dinero y vivimos angustiados no es ni siquiera un diosario si tú te enfocas en esto vives angustiado porque estás pensando en qué que te va a faltar que te va a faltar que no tienes para comprar que necesitas y no estás creyendo en ti mismo en la precisión es solamente un medio entonces por ahí enseña y el maestro lo dice también que en qué te enfocas tú en la necesidad en lo que tienes que cubrir si eso se cubre a través del dinero este lo dice este es solamente un medio pero no puede ser el cómo si no es un medio que se usa para en qué enfocas tú ya te doy la palabra hermanito qué te enfocas tú en tu apariencia de necesidad ¿sí? ¿por qué no nos viene el dinero? porque te hagan la apariencia porque tienes conciencia de miseria fía tu atención en la necesidad claro porque tienes conciencia de miseria mísero conscientemente fíjate que yo te iba a comentar que estás recatando de que lo dice el maestro que ese es un medio la gente se aferra al medio y lo ve como el centro de todo y realmente es un medio de intercambio fíjate a lo que tú decías hace un rato que estamos viviendo un proceso de evolución de conciencia con la situación que estamos viviendo en los países que en otra época nadie hubiese pensado que si no tienes dinero pudieras igualmente tener todo lo que necesitas fíjate que en la situación de hoy hay muchas personas que han tenido que recurrir al troete en el troete no utilizas la moneda para nada yo tengo un kilo de harina y tú tienes un kilo de mantequilla yo tengo un kilo de mantequilla lo que tú me estás dando te sobra ¿verdad? y me lo estás dando porque yo lo necesito y lo que yo tengo me sobra y el troete lo necesita y si está fluyendo un intercambio no es que yo esté diciendo que sea lo ideal yo no estoy diciendo que lo ideal sea el troete sino que es un ejemplo de que si aferrarse al medio igual fluye pero el maestro se mismo lleva aquí a que quien te surte quien te provisiona ya está ¿cómo te viene? es un problema de Dios tú te olvidas de eso eso es un problema de Dios para eso se va a necesitar dinero Dios te provee pero tú no te enfocas en esto tú te centras y eso es lo que vamos a ver ahorita cómo nos resumiere el maestro Sáñame cómo pedirlo ¿ok? tú te centras en la necesidad que tienes y te enfocas en tu presencia cómo viene eso es un asunto como viene es un problema de Dios ya se lo diga a Dios la cuestión está hermanito en desconectarse de la necesidad que de dónde seguimos conectados nos conectamos con esa apariencia de necesidad ¿por qué? porque dudamos que es lo que decía Marena que es importantísimo la fe la fe en qué? en esa presencia que tú eres entonces vivimos negando nuestro yo voy Marena fíjate que esto que estás diciendo se vive en Venezuela ahorita hay dinero y la gente piensa tengo dinero pero no lo consigues por las razones que sean entonces fíjate tú lo importante que estás haciendo esta que estás diciendo no es cuestión de dinero es cuestión de que yo consiga lo que yo requiero exacto exacto por eso por eso a mí me ha pasado en varias oportunidades que me dice ¿tienes harina paz? no estoy comiendo paz hay que darme la una ¿te la regalan? hay que darme la regalan ellos y la otra mía no hay paz hay que hacer tal cosa hay que experimentarlo Marena porque inclusive uno deseando algo voy a decir un chocolate viene alguien y se te presenta un chocolate y tú dices bueno gracias yo estaba quería comer chocolate me leíste la mente me leíste la mente y mire me dieron un chocolate y yo te di con el chocolate con los chocolates y con los helados yo cuando me siento así que quiero buscar a la gente ya vengo y voy y me como un helado tal cual muchachita y después regresa feliz dime el magnífico hay una cosa que yo observé en mí que me di cuenta que no debía ser es que yo tenía decía mucho yo resuelvo y eso es lo que me estaba dejando a Dios de lado en lugar de decir Dios es el que resuelve cuando yo soy el que resuelvo estaba esforzándome yo claro pero ahí hay otra cosa que yo he venido también explicando no ahorita sino con todo lo que el maestro Samuel viene enfocando que cuando tú te dices yo o se lo dejas a Dios hay que tener cuidado porque uno suele separar Dios es esto y yo soy lo otro fíjate el estado de conciencia tú tienes que decir cuando se lo dejo a Dios tú se lo estás dejando a Dios conscientemente de que tú eres parte de ese todo eso el meollo es llegar ahí mira esta enseñanza tan alta el meollo o sea totalmente plano mental superior esta enseñanza muy arriba es llegar a ese estado de conciencia que tú puedes decir yo se lo dejo a Dios pero no deja a Dios por allá imagínate a Dios y tú por aquí sino tener la conciencia y la habilidad de saber que eso que está allá y tú eres uno y que por ahí vienen las cosas que es la sustancia líquida de la que nos hablaban y si usted no lo pide por lo menos yo esta semana he estado muy acudada y no me he llevado la comida o se me queda de repente yo llegué al sitio donde estaban unas compañeras y estaban comiendo y le digo ven prueba esto que rico y me dieron y almorceo o sea sí pero escucha que bueno que bueno que estamos hablando porque hay algo ahí también es diferente a que las cosas se den por azar a que tú comentes internamente contigo no traje el almuerzo tengo que almorzar y se te precipita por alguna manera y tú no estás pensando como va a venir esos momentos en que nosotros pedimos y nos mentalizamos que te das cuenta cuña me falta esto y te diste cuenta que no lo trajiste no lo tienes en el momento pero en ese mismo momento se te olvida ahí es donde funciona la ley del uno porque automáticamente pones al universo a trabajar para suplirte eso pero cuando te das cuenta y empiezas a buscar tus soluciones ya está la enchabaste como decimos aquí en Venezuela ok entonces sigue la otra lámina dinero dice vamos a hacer este decreto poderosa presencia yo soy que salga para mí ahora a través del poder del amor divino este dinero que requiero para mi uso ¿usted quiere? si ok como con la otra demostración financiera ¿por qué la gente le cuesta tanto y por más que haga los servicios ahí de precipitación del rayo de oro rubí eso le cuesta tanto montarse en esto por esto no aceptan la idea de que el dinero o la ayuda no están presentes nosotros decretamos estamos pensando que no tenemos por eso decretamos ¿están viendo? nosotros decretamos porque estamos en la mente en la mentalidad o en la conciencia que no tenemos esto solo explícame maestro señal mené ¿por qué no demuestras? porque de una vez tú decretas pensando que estás decretando precisamente porque no tiene o porque no existe o porque no está en el entorno ¿sí? mira esto nivel de conciencia muy alto el hecho de que tú en ese momento no lo tengas manifestado en tu mundo no significa que no existe simplemente no existe en tu mundo pero no significa que no existe nosotros no entendemos eso porque estamos inconscientes de eso nosotros lo único que entendemos es que nuestro mundo es el todo y que como no está en mi mundo no lo tengo ¿sí? pero no estamos pensando yo no lo tengo pero existe yo lo demando y lo atraigo hacia mí y me conecto con eso que existe fíjense el nivel de conciencia con lo que hay que montarse el hecho que no lo tengamos reflejado en nuestro mundo no significa que no existe simplemente no está en ese momento en tu mundo y es cuando tú decretas en conciencia de que venga tu mundo provisión prosperidad ok ¿ya otra vamos a hacer este decreto? amada amada y poderosa presencia yo soy recibe esa petición y le trae esta casa dinero avión a nuestras manos llenándonos con abundancia para su mantenimiento que ven ahí de muy puntual ahí hay algo ahí hay un secreto de liberanza ahí hay un secreto por eso ya lo pongo dime mi vida qué más muy bien qué más qué más lo que estaba diciendo muy bien pero qué más uno le dice a la mamá presencia recibe esta petición o sea no la solicita a la mamá presencia ajá y aquí hay la pita de izquierda ¿verdad? cualquier ejemplo ok para nuestras manos pero el ejemplo es bueno porque las cosas que están ahí casa dinero avión son cosas grandes para que piensen en abundancia en abundancia todo existe cositas pequeñas todo existe no hay nada que que tú puedas no hay límite no hay límite no hay límite no hay límite sí cuando nos montamos aquí y yo le pregunto por lo que habíamos visto y lo vamos a ver ahorita en las láminas que siguen como lo dice el maestro señor cuando nos montamos en la petición para llegar a esto a esto o a esto hace falta un poder grande que es la visualización cuando le decimos recibe esta petición eso lo explica el maestro ok cuando recibe esta petición no es el papel que estamos escribiendo que es la imagen mental que estamos sosteniendo ¿sí? ese es el chujuaí sigue la siguiente lámina vamos a demostrar eso tiene que ver con la precipitación fíjense la provisión es ver nuestro mundo determinar la necesidad para proveerlo de lo que requiera ¿verdad? para poder desarrollarlo en este momento tú te das cuenta de eso y lo necesitas manifestar en tu mundo hablamos de precipitación eso tiene unos pasitos todo a nivel mental determinación para lograrlo como dijo Marela que es bien importante la fe no hay montaña si tú no estás claro de que lo vas a lograr de que eso viene pues olvídate no sigas adelante estar claro de que es el poder del yo soy que está actuando quítate del medio tiene que estar claro que tu necesidad es la que te está planteando el yo soy que es el que pide mantener la atención fija sobre el objeto que se quiera hacer visible lo hablamos en el poder de la precipitación que es la visualización ¿verdad? mantener la imagen porque lo que se manifiesta en nuestro mundo es lo que tiene y lo leímos más adelante es lo que mantiene en conciencia ¿cierto? hacer la imagen e imprimirla dentro de sí y estar confiado que la presencia interna la atraerá a la manifestación es tener la imagen aquí constantemente yo quiero un avión el avión es aquí y que tenga listas por favor eso es cute esos aviones que a mí me encantan esas las que tienen esa lista partida ¿cómo se llaman esos aviones que tienen el ala y tienen la lista así? bueno ahí es que hay varios bueno dime uno el Q400 lo tiene pero esa lista así ¿cómo se llama? o sea ¿tiene algún nombre? esa lista una lista así si pero es un alero que tiene cada vez si usted lo dice ella es la que sale ella es la especialista en la lista bueno imagínate ustedes no lo visualizaron ahorita la explicación que me está dando aquí la enlaja con la lista esa es la imagen que hay que sostener una belleza una casa sostener la casa pero ya vamos a ver cómo se hace eso ¿ok? entonces después que tenemos la imagen interna dentro de nosotros se condensa y se materializa ¿qué es condensar? que se concretamos ¿por qué? porque eso viene de una energía divina ¿verdad? y eterealizar ¿qué es? ah dígame pero ¿cómo? ¿qué es eterealizar? tiene que ver con la parte del éter para que se pueda manifestar en las formas físicas ¿verdad? sigue con la otra lámina entonces fíjense algo cuando yo creo ajá cuando yo agarro y vamos a tratar de hacerlo con un ejercicio que viene después de esta lámina agarro la sustancia la sustancia lo convierto en forma en una imagen conforma luego lo sostengo para que se condense y se precipite se manifieste esa es la precipitación ¿sí? sí yo soy yo soy el principio vital en este mi cuerpo en todas partes hasta en el corazón de Dios yo soy inteligencia gobernante del universo entonces cuando yo quiero precipitar algo no importa qué cosa sea yo sé que yo soy el poder actuante yo soy inteligencia dirigente yo soy la sustancia que está siendo utilizada y ahora la traigo la manifestación visible para mi uso ese es el estado de conciencia de quien precipita revísenme para que vea ¿ok? ese es el estado de conciencia de quien precipita si lo entendemos yo sé que es muy muy etéreo ¿no? es muy abstracto pero esto es para leerlo una, dos mire yo no voy a ser honesta si ustedes ven mi libro a mí me encanta leer estudiar yo empecé subrayándolo y lo van a ver resaltado y todo decidí no seguirlo haciendo más porque no estoy rayando todo todo es tan importante que estoy poniendo todo el libro amarillo yo dije no que horrible vamos con la siguiente lámina para entender entonces vamos a hacer un ejercicio vamos a ponernos de pie un momento vamos a escoger una imagen lo que ustedes quieran algo que requieran en su mundo ¿sí? piensen un momentico dos minutos y piensen un momentico ¿sí? ahora vamos a agarrar el dedito ¿verdad? la mano y vamos a visualizar una sustancia dorada este ejercicio está aquí una energía dorada vayan dándole forma si es una casa no importa lo que ustedes se imaginen ese es el problema de cada quien ¿verdad? pero no hacia alrededor hagan la forma la imagen de lo que quieran si es una casa vayan pintando con esa sustancia dorada tienen que visualizar la energía de Dios como una sustancia líquida dorada para ponérselo más concreto ¿ok? para que eso sea así y ustedes van dándole forma a eso no sé detalle ese movimiento con las manos mientras ustedes van haciendo eso les explico es para decirle al cerebro exactamente que es lo que quiere de una manera muy concreta ahí la estamos moldeando estamos definiendo nuestra forma la estamos visualizando en nuestra mente con la sustancia y la energía divina de Dios ahora vamos a sentarnos una vez que la hayamos moldeado y vamos a sostener esa imagen en la mente ¿sí? vamos a cerrar nuestros ojos vámonos hacia adentro con una musiquita la que tú quieras y vamos a sostener como aprendimos con el poder de la visualización vamos entonces a sostener esa imagen de lo que requerimos vamos a terminar de dar la forma yo tengo un montón de formas en mi cabeza así que lo voy a dejar a ustedes porque vean el color la tiene que definirla muy bien buenísimo el mundo daba la fe en Dios de que eso que estamos definiendo en nuestra mente se va a dar porque solamente ahora la presencia de Dios que somos nosotros mismos en la creación y en la manifestación de eso que requerimos se manifieste y se precipite en nuestro mundo si usted es mágico no son cerraditos yo te estoy ayudando guiándote un poquito y con esa llave tonal es hermosa en la señora fe terminan de diseñar y sostener en la mente eso que requieren para su mundo y cada quiero en su yo interno pídanle a la presencia de Dios yo soy que somos cada uno de nosotros que se lo manifieste se precipite en nuestro mundo eso que requiere y para eso y para eso le enseñamos al universo en imagen sostenida lo que yo requiero en este momento lo que cada uno requiere en este momento sostengan 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 el margen mediten en ella y con el poder de la fe pídanle a la presencia de Dios que se manifieste eso en su mundo me voy a quedar un minuto para dejarlos meditar en eso y no 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 si no 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 Lentamente, poco a poco Volvemos aquí al lugar Ahí es donde viene Algo que lleva a la cruz de Malta Se acuerda de cada uno a su lado Saber, osar, hacer y callar Saber esto Para crear y manifestar Osar Tener la valentía de quererlo hacer Que es pelear Con nuestro propio ser De hacernos conscientes Hacerlo y luego Callar ¿Sí? Hay que saber Usar, hacer Y callar ¿Cuál es el problema nuestro? Que no osamos Ni hacemos Y hablamos más Que un perico loco ¿Ok? Entonces Tú Tienes el conocimiento De tu yo solo Lo intentas Lo haces Lo aplicas Y te callas la boca Ya Por eso es que nadie Habla Que si yo precipito Yo por lo menos Con esta enseñanza no va ¿Ok? Y terminando Vamos a seguir Ahí dice ¿Verdad? Vamos a hacer este decreto Gran presencia Reven a la hora Completa y totalmente Y esta actividad De visualización Y precipitación Dentro de la forma física Enséñame todo Acerca de ella Y cuida Que yo siempre la use Para realizar El plan divino Para la gloria de Dios Y para la atención Y servicio De toda su creación ¿Sí? Entonces el secreto Visualización Y precipitación Entonces Y cerrando la idea Nosotros Para poder Proveernos Necesitamos Darnos cuenta De nuestro mundo Eso es bello Ese estado del amor Eso es bellísimo Tenemos Que revisar En nuestro mundo Para concienciar Que necesitamos Que necesitamos Realmente Luego que hemos Concienciado eso Nos lanzamos ¿Verdad? A precipitar ¿Cómo? Sosteniendo Eso que necesitamos De nuestra mente Con el poder Haciendo todos los pasos El poder De la visualización Y estar consciente Que somos El yo soy Actuando El yo soy Manifestado Y el yo soy Recibiendo ¿Sí? La ley del uno ¿Por qué? Mi vida Para ello Necesitamos Paz Pero no es La paz Que el paz 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 No La paz La paz Es acallarte Callarte Internamente Por eso ¿Sabes que hace rato Le dije que yo Cuando estoy así Agarro y me veo Como un helado? Es verdad Yo estoy Aquietándome Yo me voy A disfrutar Mi helado Y pienso en el helado Tal cual Muchachita Cada quien Tenga Una manera De hacerlo Pero yo me a ir Me salgo Me aquieto Para poder tener Paz Y manifestar Bien sea dentro de mí Visualizar dentro de mí Una posible solución De alguna situación En la que se me esté presentando Porque mientras Uno siga Aturdido Con los pensamientos Y los sentimientos No hay paz No ves La solución De la cosa Y no puedes precipitar Nada ¿Sí? Entonces te dice Por favor Aquiétate Cinco minutos Travesé al día Yo a veces uso Descaperbaño Digo ya vengo Y me escapo ¿Sí? Sí Cada quien se inventa Una ¿Ok? Y en ese Aquietamento Me conecto Con la presencia Eso es lo que pide el maestro Uno se conecta Con la presencia De los sueños ¿Sí? La siguiente lámina Aquí están Los sentimientos Esto es más Difícil Mira Reconocer El propio Ser divino Tranquilizar Los sentimientos Bajo todas Circunstancias Y estar por encima De toda Ateritación Del mal uso De poder Por más difícil Que esté En la situación Uno debe estar Sereno 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 ¿Qué es serenidad? Mental Y emocional Y emocional Y Mosca Cuesto Usar mal el poder Cuando el poder Del verbo O el poder Del pensamiento La siguiente De mi vida Se requiere De una actitud Calmada Reposada Y silenciosa Esa es la paz Cuando usted Cuando usted logra Estar calmado Estar Silencioso Ante cualquier Situación Usted está En paz Así se esté cayendo En el mundo Alrededor Pero usted está Calmado Reposado En silencio Está Entregado A los brazos De Dios Como dice el maestro San Germen Aquí Es como que si usted Se dejara caer En los brazos De Dios Calmado Está centrado Cuando usted está Calmado Usted está centrado Cuando usted está Reposado Usted tiene Controlado ¿Qué? Su cuerpo Toda su actividad Física ¿Ok? Y cuando está Silencioso Es porque Usted ¿Qué? Cuando está Silencioso Estás Conmulgando Con tu presencia Más nada Entonces esto Hecho un paso Hacia atrás Calmado Reposado Y en silencio ¿La otra vez? Y bueno Ante toda provocación Mosca con esto Y ya lo vamos Terminando Cuando todo el mundo Está feliz Las cosas resbalan Pero cuando no están Nos resbalan Usted no puede Herir a nadie Recuerde Eso lo hemos hablado Usted no puede Herir a nadie Pero como la gente Es inconsciente Y dice cosas Que llenen Entonces uno Tiene que estar Feliz Por eso yo Siempre recomiendo Y que te Hacemos de hacer El mayor esfuerzo Por sentirnos Feliz Porque así Venga su tanorita A decirnos Algo Que nos pueda Desarmonizar Cuando usted está Feliz A usted le resbala ¿Qué hacemos? Generalmente En la Venezuela No venía Este loco Que le pasó Y nos echamos A reír ¿Sí? Pero si estamos Estresados Y viene A alguien A decirnos algo No las tomamos Personal Como un asunto Personal Usted me va a No diga nada Pero para eso Usted tiene que Estar feliz Para eso Hay que reírse ¿Ok? Muchísimas gracias Aplausos